Hola amigos, hoy es la Nube y hoy vamos a jugar a Mario Maker 2 Fijaros que ya estoy aquí rompiendo todos los ladrillos Venga, vamos, vamos Mario Ahí hay que destruir todo, es que es importante destruir todo, ganar todas las monedas posibles Ahí lo matamos del primero ¡Opa! En el segundo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que juego ya! ¡Me has quedado! ¡Pero que eso! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La Zeta! ¡Una Zeta! ¡Una Zeta! ¡Una Zeta! ¡Una Zeta! ¡Una Zeta! ¡Mira, mira, mira, mira! He cogido la Zeta, he cogido la Zeta, pero no me da... ¡Cuidado! ¡Oh, salto! ¡Abre la confuga esta, eh! ¡Cuidado por la confuga esta! ¡Ahí va! ¡Pumpa! ¡Pumpa! ¡Opa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, no se mataba, no! Y ahora hemos cogido la estrella Ahora en teoría soy inventible Soy como el gato inventible, amigos ¡Los puedo matar! ¡Opa! ¡Tres, dos, tirón! ¡Y si no pierdo nada! ¡Abre, ya, ve, ya! ¡El abrigo! ¡Toma! ¡Toma el abrigo! ¡El abrigazo! ¡A ver! ¡A ver si hay algo por aquí! ¿Qué lo hago por aquí? ¡El abrigo! ¡Ahora saltamos! ¡Saltamos sobre esto! ¡Y saltamos! ¡Espectacular, amigos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Y cuidado aquí que no me quiero caer! ¡Salto! ¡Perfecto! ¡Ahora viendo! ¡Se ha cuidado! ¡Toma! ¡A la vez, chavales! ¡Los he matado a la vez! ¡A la vez! ¡Como nos gusta! ¡Venga! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡A ver! ¡Me queda un salto! ¡Venga! ¡Salto! ¡Oh! ¡No me he quedado costo! ¡Me he quedado costo! ¡Pero bueno! ¡Bien, bien, chavales! Para hacer un salto yo creo que lo he hecho bastante bien, ¿eh? Lo he hecho bastante bien. Aquí jugando lo he hecho muy bien. Ahora vamos al segundo nivel. ¡Vamos al segundo nivel, chicos! El segundo mundo. ¡Ojo que vienen dos, eh! ¡Cuidadito aquí, eh! ¡Cuidadito que vienen dos, eh! ¡Muy bien! ¡El primero bien! ¡El segundo también! ¡Venga! ¡Ahí se coge! ¡Oh! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ahora puedo disparar! ¡Ahora puedo disparar! ¡Esta es la que me gusta, amigos! ¡Ahora puedo disparar! ¡Puedo hacer fuego! ¡Ojito, eh! ¡Ojito que se viene un buenazo fuego! ¡A ver cómo mato a este! ¡A ver cómo mato a este que estoy metido! ¡A ver! ¡Que no me quiero! ¡A ver! ¡No me voy a cagar ahora, eh! ¡Con paciencia! ¡Con paciencia, amigos! ¡A ver cómo! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, eh! ¡Cómo va a ir ahí! ¡Que me posicionaba encima y ya caía! ¡Vamos! ¡Lo aplastaba! ¡Venga! ¡Más ladrillos! ¡Necesitamos monedas! ¡Las monedas son importantes, amigos! ¡Recordad que nos dan vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subimos! ¡Subimos! ¡Monedas! ¡Más monedas! ¡Más monedas aquí! ¡Más monedas! ¡Cuidado con estos, eh! ¡Cuidado con estos! ¡Que vienen de espacios! ¡Pero cuidadito, eh! ¡Son peligrosos! ¡A ver si encuentro! ¡Aquí tiene que hablar! ¡Ahí está! ¡La flor! ¡Pero no vale! ¡No me vale ya! ¡Que no me vale una flor! ¡Que ya tengo! ¡Que ya tengo! ¡Aquí, aquí! ¡Tenemos! ¡Ojo! ¡Un secreto, amigos! ¡Hemos encontrado un... ¡La querida de estos te dan muchas monedas! ¡A ver! ¡Cuidado con el socorro! ¡A ver que me quedo costo! ¡Uno, dos! ¡Disparad! ¡Ahí está! ¡Los tres, amigos! ¡Los tres! ¡Me los he cagado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que bueno soy! ¡Ojo! ¡Ojo de las plantas carnívoras! ¡Aquí, cuidado tengo miedo, eh! ¡Tengo miedo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vuelve, mira! ¡A punto! ¡A punto! ¡Madre mía! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado nuestro punto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo aquí, eh! ¡Ojo aquí los saltos! ¡Vamos! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Tototú va afuera! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Más huecas estás! ¡Toma, toma! ¡El último, amigos! ¡Vamos! ¡Esperamos, eh! ¡Con tranquilidad! ¡Eh, no nos tomamos! ¡Niña! ¡Nos tomamos un descanso! ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está! ¡Nos queda el último salto! ¡El último salto y acabamos este mundo! ¡Ahí está! ¡Vamoooos! ¡Espectacular! ¡Espectacular, amigos!